hola cómo están salida y les vengo a recomendar un programa para convertir vídeos que a mi parecer es el más rápido cual se llama dvd pap la versión 10 bueno este programa en sí es de pago pero bueno ustedes pueden hacerle la magia buscando en internet y pues básicamente después de probar una gran cantidad de conversores de vídeo bueno no he probado todos pero hasta la fecha este es el que pues más rápido convierte los vídeos ya que hace uso de la gpu cosa que otros programas que he probado que incluso dicen que son compatibles con cuda bueno en mi caso con tengo una gráfica en vídeo pues realmente no bueno no aprovechaban todas las potencias de la gpu que en mi caso tengo este programa un vídeo de una hora lo convierte en cosas de 5 o 6 minutos entonces les voy a enseñar cómo es el proceso y bueno pues aquí se los vengo a para que ustedes lo chequen y bueno espero les guste más que nada pues esta es la interfaz del programa aquí no hay más que si queremos convertir un vídeo darle aquí en la parte superior donde dice convertir aquí en la parte superior igual podemos seleccionar diferentes formatos aquí en la parte superior igual podemos seleccionar diferentes formatos la calidad de la calidad de nuestro vídeo del audio la resolución etcétera no hay aquí mayor problema esto es idéntico a cualquier otro programa aquí vamos a ver nada más en los detalles del vídeo 100 mil en full hd este casi 4000 kbps por segundo 30 bueno 23 fotogramas por segundo h64 en lo común entonces yo le voy a poner las mismas características básicamente para convertirlo a h265 que es un formato que se va a estar usando posiblemente ya de hoy en adelante aquí lo voy a cerrar yo en 4000 kbps el audio lo deja copia igual y ya aquí lo podemos poner si lo queremos subir a la web aquí lo vamos a optimizar si queremos guardar un perfil propio aquí podemos ver en guardar un perfil con el nombre y no hay más podemos aceptar y aquí podemos editar el vídeo este bueno podemos cambiar algunos parámetros girarlo cortarlo marcas de aguas títulos y mejorar los aspectos del vídeo pero bueno este por lo menos este programa pues si realiza la magia así que le damos en comenzar y aquí podemos ver que los fps por segundo que convierte el tiempo restante el tiempo restante de 5 minutos que comparado con handbrake este under share video converter silly soft video converter y infinidad de convertidores básicamente se duplica por ejemplo si nos vamos al administrador de tareas aquí en el rendimiento podemos ver que mi gpu está utilizando casi el 100% el encode y el decode está siendo utilizado los procesos aquí en la zona donde está dvd fab podemos ver que utiliza muy poco cpu el 20% del cpu poca ram y realmente lo que está ocupando es la gpu este ahorita les voy a enseñar como convierte un vídeo handbrake para que vean un poquito la diferencia y básicamente aquí yo casi llevo a un 25% de la conversión del vídeo lo restan 4 minutos este es tremendamente tremendamente veloz y si fuera de que ocupe bueno la potencia de la gpu pues los demás recursos del equipo quedan este bastante libres incluso en la lectura del disco bueno la escritura en el disco pues es igual poca la que utiliza podemos que incluso el disco lo saturan a todo lo que da y entonces bueno aquí tenemos que termina voy a dejar que termine para que realmente vean que bueno si termina en el tiempo que dice porque hay igual en otros programas que marcan un tiempo restante y a veces el tiempo puede ser mayor incluso duplicarse el tiempo no es un tiempo real puede ser igual incluso un poquito menor como todo pues realmente no sé ser mejor en cuanto a calidad y en cuanto a calidad y y formatos pero por lo menos si es el más rápido este lo estoy convirtiendo a h265 es un mp4 super rapidísimo viceversa es lo mismo de h265 mkb h264 este son básicamente los las conversiones que he probado las que bueno en mi caso uso me gustan pero parece que incluso convertirlo a avi este algunos otros formatos es exactamente bueno la misma velocidad no sé si todos los formatos utilicen la gpu pero bueno por el momento este digamos que mkb h264 h265 son este digamos que ya la estándar no son los que casi todo el mundo utiliza es raro que que bueno utilicen otros formatos a lo mejor por gusto pero bueno hacemos que si rinden hacemos que si rinden hacemos que si rinden hacemos que si rinden ya está entonces no quería hacer muy tardado el video pero bueno quiero que realmente vean que que el programa cumple con lo que con lo que dice van a ver que 356 fps entre mejor gráfica tengan esto va a ser mayor yo he incluso he reutilizado con este aumentando la potencia un poquito a la gráfica con msi afterburner y he llegado a 400 casi a los 500 fps por segundo este digamos que ahorita está en el en el en la velocidad estándar mi gpu es una eh gtx gtx 1050 ti 4 gb de memoria la verdad que es rapidísimo me he tapado con otros programas que incluso tardan horas en convertir videos de por ejemplo una película de dos horas me he encuentro con que tardan tardan horas en convertirlos y bueno la verdad es que estoy muy sorprendido con con este programa aquí ya terminó no se ha completado correctamente aquí está terminado aquí ya terminó es verdad aquí ya no nos vamos a seguir el programa tantito aquí está el video ya convertido básicamente es a lo mismo bueno en este caso le puse las mismas características dos puntos que tiene acá el otro pesaba dos puntos 22 un poquito pero bueno cuanto a la velocidad este a mí principalmente es lo que me lo que me interesa la calidad como pueden ver es excelente una agradable sorpresa en una desagradable situación no querí volverlo a ver mi apoyando al enemigo además y bueno ahora te vamos a proceder a invertirlo con Handbrake bueno en este caso yo lo que tengo entendido que Handbrake no usa la aceleración por hardware no usa puro CPU digamos este no si sea una emulación por software no se pero bueno nada más para que vean un poquito eh el proceso voy a hacer igual lo mismo de de mi KVM4 wow 8265 si me deja P4 bueno lo dejaremos en el P4 estándar eh y fast ultra fast de hecho y y y dos kilómetros por su vez lo mismo 4.000 y 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 Lo mismo que hice con el otro programa. Vamos a ver dónde lo queremos guardar. Ponemos aquí dos. Guardado. Ya empieza la conversión. Me está mostrando ahí 22 minutos para convertir el video en H6. Cuatro clicó el tiempo. Puede ser un poquito menos de pronto. Cuanto más. Básicamente hay otros programas que hacen un poquito más rápido. 15 minutos. Otros programas que se van más. Media hora. Una hora. Aquí está en ultra fast. Y bueno aquí lo va a cancelar. Ya no tiene chiste. Bueno. Echame otros 22 minutos nuevos para que vean. Aquí está convirtiendo 80 FPS por segundo. Cuando en otro programa eran 300 y tantos. Y bueno este. Pues espero que les. Les haya gustado. Se llama DVDFab. Y como les comentaba. Pues es un programa. Bueno. De pago. Estoy usando la versión 10.2. Estos. Pero bueno. Estos pueden hacer la magia. Bueno. Pues esto es todo. Denle like. Y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.